Dos hermanos de 8 y 11 años respectivamente fueron trasladados de emergencia al hospital luego de ser atropellados por un vehículo en una intersección de la ciudad de Lehigh la tarde del sábado. El accidente ocurrió en las 700 South y 500 West, mientras estos menores cruzaban a calle para dirigirse a la iglesia. Según los reportes, el conductor se detuvo en un señalamiento de alto y después continuó con su camino, pero no se percató de que los menores estaban cruzando y los atropelló. Los investigadores apuntan a que el conductor no violó ninguna norma y la causa del accidente fue que no vio cuando ambos pequeños cruzaban el camino, especialmente durante esta temporada de fiestas. Autoridades de Caminos de Utah piden a los conductores que sean extremadamente cuidadosos.